¿Y cómo les va a llegar el apoyo? Bueno, de tres formas. Se va a intensificar la entrega de los beneficios, de las ayudas. Empezamos el 10 de marzo y al 10 de abril, para tener una idea, ya habíamos distribuido 46 mil millones en un mes. ¿A quién fue destinado ese dinero? A todos los adultos mayores, a 8 millones de adultos mayores y a cerca de un millón de niñas y niños con discapacidad. 46 mil millones de pesos. De mayo a junio, o en el mes de mayo, vamos a hacer lo mismo. Cuando menos 50 mil millones van a bajar, en junio otros 50 mil y va a ir aumentando, porque vamos a entregar 3 millones de créditos para quienes están en la economía formal y los que están en economía informal, pequeñas empresas familiares y quienes se buscan la vida como pueden. En el comercio, que tienen talleres, que tienen papelerías, que tienen sus taquerías, los taxistas, todos van a tener sus créditos con facilidades. Van a recibir el dinero y en tres meses no van a pagar nada. Hasta el cuarto mes van a empezar a abonar 850 pesos mensuales, tres años. Una tasa de interés para los más pobres de 6.5, que es la tasa del Banco de México.